Primero, respecto de lo dicho por Fernando Manzanilla sobre la denuncia que cursa en contra de él en la Fiscalía General del Estado, él es el que tiene que dar cuentas sobre cómo se gastó el monto de la partida identificada como partida secreta. No se llama partida secreta, tiene un número. Él tiene que acreditarlo. Él tiene que acreditarlo. ¿De acuerdo? Lo demás es otra cosa. Señalamientos no vamos a ventilar ante la prensa los dichos del señor. Él, no su administrativo, ¿eh? No, 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 no. Él, él tiene que ya rendir cuentas.